hola chicas como están bienvenidas al canal de hoy los buenos días el día de hoy les traigo un delicioso smoothie y adivinen quién es el protagonista el mango yes hoy vamos a hacer un smoothie de mango súper 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 rico en sudamérica hay un montón de variedades de mango así que vamos a hacer este es muy está súper súper sabroso los ingredientes van a ser un mango piña yo tengo piña troceada vamos a usar bebida de coco o agua de coco o si tienen agua de almendras agua de avena cualquier líquido que ustedes tengan para poder hacer este smoothie y el día de hoy vamos a estar usando polen de abeja esta es de la marca takish esta la compré en amazon y este pote vale creo que 13 dólares y que ahí se las dejo por si ustedes quieren consumirla en la parte de por aquí va a estar apareciendo las propiedades nutricionales del polen de abeja así que vamos a empezar a hacer este delicioso smoothie súper súper rápido para todo el mundo para la persona que se va a trabajar para la persona que se van a la universidad al colegio vamos a hacer este smoothie súper nutricional y súper rico ya y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!